Segundo año consecutivo, gracias a la Sole, 30 años de carrera, 30 años de la música argentina y 30 años que se cumplieron ahora en Cosquín y que la TV Pública siga siempre teniendo un lugar para la música argentina. Gracias, gracias a todos. Pero Sole, vos sos la protagonista. Adelante. Bueno, la verdad que sí, que esta vez no lo esperaba. ¿A dónde está Marley? Que le quiero mandar un beso grande porque la verdad que tenía el corazón dividido hoy. Simplemente agradecer, como dije siempre, a la televisión por el espacio que me ha brindado porque sin ser de este medio siempre me han hecho sentir parte y me han mimado mucho. Decirle a todos los músicos que no solamente me han acompañado en Ecos de mi Tierra sino también en Cosquín por estos 20 años. Me sumaste una sota, me sumaste una sota, pero bueno, no importa, ojalá cumpla 30 años de carrera. Gracias, gracias a la televisión pública, a la gente de Aptra, por supuesto, a mi familia y sobre todo a mi sobrino que está por llegar este año, que es una alegría muy grande para toda mi familia. Un beso enorme sobre todo a los músicos del folclore, al interior del país, que siempre nos apoyó, que siempre nos mira, que está con nosotros y que sigue diciéndonos cosas lindas. Gracias, de verdad. Corazón, corazón, corazón. El folclore viene arriba siempre. Gracias. ¡Gracias!